Hola, me llamo Antonio, soy conductor de ambulancias y me he intentado matar. Hola. Hola. El chichita para el perrito bonito. ¿Crito? Me iba a tirar ya, ¿eh? Joder, Manuel, esto no es serio, ¿eh? Nos juntaremos los martes aquí hasta ahora y elegiremos con las cartas a dos personas. Una será la víctima y la otra el verdugo. A mí la idea no me parece mal, pero si ya es difícil matarse uno mismo, más difícil será todavía matar a otro tío. ¿Quieres acostarte conmigo? Sí, eso he dicho, quiero acostarme contigo antes de morir. Por primera vez desde hace mucho tiempo, pero mucho, ya no tengo ganas de morir. Todo por una tía, hay que joderse. Escucho, no vayas a la partida de esta noche sin hablar conmigo. ¡Abi! Es que no podía respirar. Ha sido grande. Si la quieres matar a ella, me tendrás que matar a mi primera. Buenas noches, ¿se puede? ¿Vosotros qué coño hemos aquí? Vengamos a ver si podíamos ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!